Ella se marchó con otro hombre Y su huella en mi piel dejó martirizándome Igual hice yo para olvidarme Pero aún sigo en mi habitación emborrachándome Ella, me falta ella Sin ella, en el amor Ella, me acuerdo que ella Que tú eres, a veces es el amor Ella se marchó con otro hombre Y entre trago y trago sueño Que está esperándome Pensará que yo Podré olvidarme Pero ignora que su ausencia Ella está matándome Ella, me falta ella Sin ella Ven, 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 ven Ven, 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 ven Ven, 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 ven Ella, me acuerdo de ella Que tú eres, a veces es el amor Ella, me falta ella Sin ella Que tú eres, a veces es el amor Ella, me falta ella Ella, me falta ella Que tú eres, a veces, es el amor Que tú eres, a veces, es el amor